...de Blogger en la que queremos insertar una galería de fotos pero hemos encontrado que no hay manera simple de hacerlo la manera más simple que hemos encontrado es la siguiente aquí tenemos algunas fotos de Star Wars le damos al botón derecho en la carpeta subir a fotos de Google Plus nos metemos en Google Plus con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para que las fotos se suban y esperamos a que Picasa suba las fotos si son fotos de que nos hemos hecho nosotros con el móvil por ejemplo, ya tenemos el móvil conectado a Google Plus es muy fácil y rápido aquí podremos poner un mensaje y algo más pero vamos, por ahora no lo vamos a hacer vamos a esperar a que se suban las fotillos Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca C3PO, R2T2 y Darth Vader bueno listo vamos al blog y vamos a darle a insertar imagen desde álbumes web de Picasa nos permite hacerlo y aquí tenemos la carpeta que acabamos de subir y nos dice que añada las imágenes seleccionadas las seleccionamos todas y le damos a añadir las imágenes seleccionadas y nos inserta las imágenes en el blog y ya está ya tenemos nuestra galería de fotos luego ya podemos insertar texto, etc. a la galería de fotos pero parece un poco impresionante que Google no tenga para su blog una forma más simple de insertar una galería automática de fotos en fin